A ver, yo tengo un lío, porque aquí en el cartel del concierto, pues salen los Ofunquillos y los Cusha. Explicadme a mí eso. A ver, mira, me voy a poner aquí, aquí en medio, de los dos. Hasta nadie te lo explica mejor. No, porque tengo provisos de chuta, que es una cosa. Ostras, Ofunquillo es una de las mejores bandas que ha habido en este país, yo he sido seguidor de Ofunquillo, colaborador de Ofunquillo. Pero por razones en la vida Ofunquillo ha hecho lo que le ha dado la gana, y entonces ahora se llama Cusha. Antes se llamó Mal Kelly, y ahora estamos en el proceso Cusha, un momento Cusha, Cusha. Cusha, Cusha. Para el de enceres. Y bueno, se dicen los mismos, Pepe Abajo, el Marciano, el Moe, el Chacho, Chuta como siempre colaborando, que esto es una fiesta como que te caiga. Y bueno, pero Ofunquillo, Ofunquillo, Cusha, Cusha, y al final todos estamos contentos con Ofunquillo y Ofunquillo. Es una historia loquísima, muy bonita, donde ha colaborado mucha gente muy especial. Y bueno, nada, estamos aquí guaracheando con los guarrilleros. Y sois de Andalucía, ¿de qué parte? Ellos son de Sevilla, yo soy de La Habana. Muy bien, muy bien. Yo soy de La Habana, ¿eh? Muy buena mesa, buena mesa. Que la andaluza pega. Bueno, un saludo para los internautas. ¡Saludo para los guarrilleros! Los guarrilleros, los cucheros, los seguidores de Andalucía, la música es libertad. ¡Aguarachar! ¿Qué sorpresa nos vaya a dar esta noche? Bueno, pues esperemos que la sorpresa no la venga a nosotros. ¿Y qué esperas? ¿Qué sorpresa esperas? A ver, vamos a poquito. ¡Caminando pantalones! 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 Oye, ¿y cuando vais por la calle os suelen parar para firmar autógrafos y esas cosas? A ver, ¿cómo se llevan los autógrafos? Parad en la foto con el móvil. Ya las nuevas tecnologías han eliminado la cursura de autógrafos. Muy bien, muy bien, me parece muy bien. Y estamos con un guarrillero. A ver, guarrillero, cuéntanos qué sorpresa nos vais a traer esta noche. Tenemos muchas sorpresas. ¿Cómo qué? Sorpresas en forma de pollas. Ponte las gafas, ponte las gafas. Tenemos sorpresas en forma de pollas, en forma de coños, en forma de camisetas, en forma de gorras, en forma de hombres. Pero no lo digas que entonces ya no son sorpresas, hombres. Bueno, pero hay que descubrir lo que hay dentro. ¿Y qué hay dentro? Pues ya, te lo digo, no es sorpresa.